Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien Que a este viejo de nosotros le hacía falta carme el deseo también Que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí Que no bastaba que en mi fracaso yo me refugiera en ti Y ahora ya ves lo que pasó, al fin nació Al pasar de los años, el tremendo cansancio Te probó yo en ti Y aunque es penoso, lo tienes que decir Con mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin Si así no hubiera sido, yo habría seguido jugando a hacerte feliz Y aunque el tiempo es amargo, ni es de los años que tienes para vivir Que mi dolor no es menos Y lo peor es que ya no puedo sentir Y ahora tratar de conquistar como el afán Eres el tiempo perdido Que nos deja vencidos Sin poder conocer Es lo que llaman Amor para vivir Para vivir Para vivir Para vivir Gracias.